Bueno, Eduardo, hemos estado viendo un poquito el recorrido, vemos cómo ha ido bajando esa pista, cómo se enlaza. Esta era la pista construida y esta era la pista adaptada, ¿no? La existente. Vemos postes de señalización donde hay fines y comienzos, uniones. Al final, ¿cuántas pistas se han construido o se han adaptado para este proyecto? Zona Alfa cuenta con 19 senderos, 15 de ellos son de bajada y 4 circulares, dos de ellos de gran longitud, de tal forma que cualquier usuario que ve en alguno de los pueblos comunicados con Zona Alfa, una vez se monta la bicicleta, pueda recorrer todo el centro del mountain bike sin bajarse de la bici, sin tocar una carretera. Entonces, tenemos esos dos senderos de 30 kilómetros que comunican la roble y la pola por ambos lados del río Bernerga y esas 15 senderos de bajada. De los diferentes tipos de rutas que comentábamos antes, pues tenemos las sendas existentes, como esta justo aquí, esta Punta Unión, Bisba Oscura, y otras de nueva construcción. Las más destacadas, una vez más, van a ser los flow trails, por su espectacularidad, efectivamente. Además, es que las habéis hecho adrede y preparadas. Claro, claro, efectivamente, siguiendo, además, pues unos criterios en los que tenemos diferentes niveles de dificultad. Esta, en concreto, es de dificultad azul, algo similar a una estación de Ski, en la que, para los menos iniciados, pueden empezar por rutas de menor dificultad, hasta llegar a, incluso, alguna ruta negra o doble negra, como las del entorno del Fontañán, que serían las más difíciles y las más fuertes por desnivel, por longitud y por pendiente. ¿Qué futuro veis a este proyecto Alfa? Hombre, nosotros esperamos que Zona Alfa León sea un centro pionero a nivel nacional y también europeo, ¿no? O sea, no en vano eso, hemos seguido, hemos seguido modelos constructivos de trail building a nivel global, de la industria global del trail building y hemos replicado esos modelos de éxito de otros centros. Claro, y hemos escogido lo mejor de cada zona. Claro, y esperamos que Zona Alfa, efectivamente, sea pionero y sea referencia, ¿no? Ya lo estamos viendo, las obras están casi terminadas y raro es el día que nos encontramos con algún biker que está ya disfrutando de aquí, ¿no? Entonces, quiere decir que sí, sí que esperamos que Zona Alfa, efectivamente, sea referencia, ¿no? Y que pueda servir para el disfrute de esas grandes jornadas de mountain bike, de disfrutar de la naturaleza, del paisaje, geografía, pueblos, gastronomía, ¿no? Por supuesto. Muy importante, ¿no? Y en definitiva, esperamos que todo este tipo de actuaciones, ¿no? Pues sirva, como decíamos antes, como motor de desarrollo socioeconómico para esta comarca y ese último clavo al que ojalá el Alto Berreresca se pueda agarrar para volver otra vez a subir, volver a subir, favorecer la emprendibilidad local. Ya sabemos que hay empresas que están empezando, que están aprovechándose de Zona Alfa a crear sus modelos de negocio y, bueno, yo creo que en el fondo es lo más importante y por eso hemos invertido más de un millón y medio de euros, ¿no? Pues qué ganas de ver ya la gente disfrutando, que ya dices tú, que ya hay algunos que se escapan ya por aquí, pero qué ganas de ver la gente disfrutando y ver todo este movimiento que se está palpando ya en el ambiente. Eduardo, muchas gracias por todo. Vamos a seguir moviéndolos por aquí. Vamos a intentar hablar con los diferentes municipios que nos cuenten a ver qué repercusión tiene para ellos toda la zona alfa. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Que disfrutéis del día. Vamos a ver. Estamos en el Ayuntamiento de Pola de Gordón. Estamos con Antonio García, primer teniente de alcalde de este grupo municipal que llevas ya cuatro años. Cuatro años. Cuatro años en el límite, estamos ya. Tenemos aquí encima cuatro de cinco proyectos que me habías comentado que estáis muy interesados en que esto se remate y que hay que luchar por ello, ¿no? Efectivamente. Tenemos cosas de Ciñera, tenemos cosas de Pola. Explícanos superficialmente qué es esto y luego vamos a verlos. Venga. Vale. El de Santa Lucía es el que no tenemos, que lo explicaremos, ¿no? Que lo iremos a ver, sí. Este es en la zona deportiva de las instalaciones de Ciñera. Aquí vemos el rocódromo que se va, además de reparar toda la zona, se va a instalar un rocódromo nuevo bastante profesional para afuera de parte de niños y por dentro un rocódromo potente. Sí. Tenemos, iremos a ver la situación, cómo está ubicado. Cosa súper importante, interesantísima. Dedicado al mundo de la autocaravana tan de moda que está ahora. Efectivamente. Nosotros, bueno, pues integrando, intentando integrar todo el municipio en el turismo y esto creo que encaja perfectamente con la zona alfa, ¿no? Aquí, en el campo de fútbol de Ciñera, pues se va a hacer esta zona de autocaravanas. Va a ser una zona de camping y el resto de autocaravanas. Aquí ir a un restaurante, a la zona de duchas. Este es el cine Emilia, el antiguo cine que también está ubicado en Ciñera, que se va a respetar la arquitectura actual. Por dentro, en la parte de interior, estará la platea, como estaba, ¿no? Se va a conservar para cine, para teatro. Y en la parte superior se va a hacer un museo geológico, también con una pequeña aula, bueno, pues para cursos y para lo que se quiera. Y todo basado en lo que se ha dedicado todo el municipio, que es a la industria de la minería, la geología es la que ha mandado. Bueno, sí, es una parte importante de la minería. Qué interesante, qué interesante. Y esto otro que ya es de aquí, de La Pola, ¿no? Esto es de La Pola. Esto queremos que sea el albergue referencia de toda la comarca, porque va a haber la posibilidad de alojarse en una estación, manteniendo también la arquitectura original y reformándola por dentro, convirtiéndola en algo, bueno, de tres conchas va a tener la calificación. Pues yo me voy a coger esto, me voy a ir a ver a Violeta, que la hemos emplazado allí, y quiero que nos lo enseñe in situ. Nos vamos a llevar este proyecto para que Violeta, la segunda teniente alcalde, nos explique este proyecto un poquito más. Y luego vengo a buscarte otra vez y nos vamos a ver a Ciñera y lo que haya que ver. Bueno, pues ahora es el momento que nos toca echar combustible a nuestro vehículo, y qué mejor que en Cargosa, que estamos justo a la entrada de la Magdalena. Nada más dejar la autopista, aquí estamos. Sí, aquí estamos, sí. Estamos con Ángel, Ángel la cabeza visible en este establecimiento que está abierto todos los días, de 7 de la mañana a 11 de la noche, a las 23 horas. Y aquí tenemos que, digo, oye, pues explícame esto de que no, de las gasolineras que no tienen el nombre este comercial de las petroleras, que tienen nombre particular. Pues nada, somos estaciones que estamos desvinculadas de las grandes petroleras. Sí, pero que sin embargo el producto viene de todo lo mismo, es decir, lo mismo que las otras multinacionales se suministra del mismo sitio. Sí, de ahí de Vega de Infanzones es donde vamos todos a cargar todo. Sí, el combustible y venís aquí. ¿Qué diferencias podemos encontrarnos entre esas otras de aquí? Los aditivos que se complementan, que todos echan el aditivo, que nuestro aditivo es muy especial, ¿no? Sí, nosotros echamos un aditivo que es ecológico, que reduce consumo, limpia el motor por dentro y, bueno, hace unas cuantas cosas. Sí, que es como lo que antes veíamos, bueno, que tú tienes aquí en tu tienda también, esos aditivos que se complementan, que muchas veces echamos ahí, ¿no? El whisky, que se echaba antiguamente, que antes no traía ningún tipo de aditivo y muchas veces había que echar por limpieza o descarbonización de todo el sistema de combustible. Claro, lo cual ahora no lo estamos ahorrando, echando desde tu estación. Sí, nosotros ya lo incorporamos en el combustible. Con lo cual tenemos un valor añadido. Sí, sí, desde luego que sí. Y luego, ¿qué pasa con el precio del combustible? ¿Se nos sube o no? No, normalmente solemos estar un poquito por debajo de las petroleras. Anda. ¿Vosotros os intentáis atornillar un poquito? Sí, compensar de alguna manera, igual alguna promoción que tiene la petrolera, nosotros ya lo damos directamente en el precio. Con lo cual casi nos interesa venir estos kilómetros que nos separan de la capital y venir aquí a echar, porque por un lado un precio más ajustado, más económico por llamarlo así, por otro lado el aditivo ya lo tenemos y ya lo tenemos que comprar y de paso venimos a visitar el entorno. El entorno fenomenal que tenemos aquí. Luego, aparte de lo que son los servicios, porque vemos que tienes los dos tipos de diésel, los dos tipos de gasolina. Luego también tienes la otra diésel especial de... Sí, tenemos el diésel extra y el gasolio V también para agricultura. Con lo cual tenemos aquí todos los servicios. Complementamos con el lavado automático, el lavado manual de una pequeña tienda. De una pequeña tienda, sí. Bueno, en un momento dado nos salva de la situación, decir, oye, pues no he comprado el periódico, lo paro aquí, o compro la chuchería o lo que necesito, porque aquí siempre estáis a disposición. El hielo que te estoy viendo ahí, porque ahora llega el verano, y decir, oye, pues vamos a llevar un poquito de hielo para la acampada o para lo que sea. Siempre tenemos aquí ese apoyo. Pues ya sabemos, cargosa, desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas abierto y con unos productos de primerísima calidad. Yo creo que con todo esto, el que no pare aquí, dice, oye, tengo el depósito mediado, hecha. Claro, por lo menos que pruebe el combustible que tenemos. Sí, porque vamos a encontrarnos con una serie de mejoras, unos precios ajustados, unas mejoras en el combustible, con lo cual vamos a salir beneficiados, quieras o no quieras. Bueno, Ángel, pues nada, no les tengo que repetir más las cosas, cargosa a la entrada de la magdalena y no tiene ninguna pérdida. Que vamos para estudias, paramos aquí, cogemos la autovía y para, bueno, la autovía no, la autopista, que todavía hay que seguir pagando. Sí, de momento sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero con lo que nos ahorramos aquí nos compensa. Bueno, lo compensa, claro. Por supuesto. Violeta, mira lo que le he afanado a Toño. Antonio García, que en el ayuntamiento le he cogido este proyecto y que me ha parecido una cosa muy chula, porque yo había pasado en alguna ocasión, cuando me voy a los barrios, había pasado por aquí, veo esto cerrado y esto me parece que es un cambio espectacular, ¿no? Es un cambio total, además cuando lo ves así en imagen te quedan las cosas todavía mucho más claras. De verlo como está en la situación que está ahora, a ver un poco la idea que se tiene, ya no solo por el edificio, sino todo el entorno y un poquito el uso que se le va a dar. Este es un proyecto que ha apostado esta corporación desde que llegáis al gobierno y os habéis empeñado en poner en marcha. Sí, desde el primer momento teníamos claro que esta estación enclavada dentro del pueblo tiene un valor especial, porque también nuestro municipio tiene mucha relación y tiene mucha relación con el ferrocarril. Entonces, ver la estación, que de por sí el edificio también tiene valor, porque las estaciones tenían toda su propia construcción, sus características propias. Verla en la situación en la que estaba, pues nos parecía que era un desperdicio, un despilfarro. Entonces teníamos claro que queríamos hacer de ello algo útil, mantener el edificio, conservarlo y arreglar toda el área, que como podéis ver, pues no están las condiciones más adecuadas. Entonces desde el principio, pues estuvimos en contacto con la jefatura de estaciones del noroeste, de la DIF, un poco para ver qué camino podíamos seguir. Y bueno, después de varias reuniones y de mucho apoyo por su parte, pues la vía que se consiguió fue la cesión del edificio al ayuntamiento. Tiempo después, a través de las menciones de la transición justa, presentamos un proyecto de albergue, como podéis ver, pero que mantiene también un espacio adicto, mantiene también un espacio para la estación. Un proyecto de albergue, de adecuación de todo el entorno. Y bueno, este proyecto, son proyectos que se presentan a concurrencia, o sea, es un común concurso. Entonces, los proyectos que se han en adelante son los que cumplen en mayor medida todas las condiciones que te pone nuestro proyecto. En concurrencia competitiva en toda España ha quedado un sexto lugar, lo que creemos nos hace sentirnos muy orgullosos, porque ha sido mucho trabajo y creemos que ha merecido la pena y que se nos ha valorado. Además, un trabajo llevado directamente desde el ayuntamiento. Sí, desde el ayuntamiento. No está contratado ninguna entidad. No, no, nosotros no podemos permitirnos el contratar a empresas externas, porque la situación del ayuntamiento no lo permite. Claro, entonces, al trabajo diario que hay, se sumó este, un trabajo compartido entre todas las personas. Si habéis conseguido que esto se apruebe, que es ahora adelante. Sí, sí. Proyecto que además tiene una fecha límite de aquí a tres años tendría que estar ya operativo. Para el 31 de agosto del 2026, esto ya tendría que estar acabado. Oye, que de cosas más interesantes, que no queremos perdernos y que vamos a seguir visitándolo con todos ustedes. Bueno, pues hemos venido aquí al cruce de la Magdalena, ya tirando para canales, justo llegando al cruce, está Micos. Pues es un poquito una tienda de todo porque tenemos desde lo que es librería escolar y papelería, todo lo que podamos pedir de cuadernos, de bolígrafos, de rotuladores, marcadores, etc. Y luego un apartado súper importante dedicado al mundo de las flores, de las plantas, de la huerta. Estamos muy cerquita del Día de la Madre, con lo cual tenemos que tener en cuenta que aquí podemos encargar el ramo o la flor especial. Ese detalle con tiempo, Cristina nos lo prepara y nos lo prepara para llegar con el mejor regalo. Todos los productos para la huerta, lechugas, pimientos, tomates, todos los plantones, ahí lo tenemos en disposición. A la puerta, para que los podamos ver, dándoles este día precioso de sol, aquí en Micos. Luego, todo lo que es cartelería, fotocopias, bueno, todos los complementos que podamos necesitar para salvar la situación. Que necesitamos una fotocopia, que necesitamos preparar alguna rotulación, alguna cosa especial. Cristina en Micos nos lo tiene todo preparado y llevado de la mano. Y volviendo otra vez al complemento de las flores, de las plantas, también tenemos fitosanitarios. Con lo cual nos vamos a surtir de todo. Fitosanitarios, semillas, bueno, todos los complementos. Cristina nos lo resuelve. Algún problema en Micos nos dan la solución. Bueno, pues nos hemos venido al primer proyecto que este ayuntamiento con tanta ilusión lo está trabajando. Este es el proyecto que no lo hemos visualizado, pero sí que lo tenemos aquí en vivo. Eso es. Esto, ¿antiguamente qué era? Estas son las balsas de decantación, ¿no? Como se puede ver ahí, el islam que para depurar el agua y cuando se mete al río sin carbón. Sí. Entonces, queremos transformarlo, esta y la siguiente, en unos lagos de pesca. ¿No? Se vamos a, bueno, se va a descentar, a condicionar, poner un pequeño embarcadero para que la gente tenga acceso. Bueno, una cabaña para que los propios pescadores cuando vengan puedan comer su bocadillo o tomarse una cerveza y cuando llueve mucho descansar y calentarse un rato. Todo orientado hacia el turismo, porque esto sí que es una parte turística, turística que no la encontramos en ninguna parte de León. Algo específicamente orientado al pescador, al disfrute, a la vivencia del día a día, ¿no? Sí, esto, vamos, nosotros, como te comentaba antes, tenemos un proyecto estructural en el que convertir el ayuntamiento en una zona turística, ¿no? Esto es, pues efectivamente, como bien apuntas, es una novedad. Creo que solo hay otro ahora mismo, Fundación de León, pero no va a tener nada que ver con lo que vamos a montar aquí. Yo creo que este ayuntamiento está marcando una pauta muy importante sobre el reacondicionamiento de las zonas. En este ayuntamiento hemos trabajado para formar todo lo que vamos viendo, lo que vas a ver ahora, para hacer algo que el turismo, no solamente un tipo de turismo, sino dar cabida, como estamos viendo, a pescadores y como iremos viendo a otro tipo de turismo, y parece ser que los empresarios de la zona creen en nosotros, ¿no? Están abriendo telos. Es cierto que están muy pendientes, están muy pendientes de todo lo que se está moviendo aquí. Eso es. Yo creo que esta corporación tuya tiene muchas ganas de luchar, ¿eh? Por supuesto, nosotros llevamos aquí toda la vida y la intención es continuar viviendo aquí. Entonces, somos un vecino más, unos vecinos más de este municipio, que queremos que esto continúe, ¿no? Que no se pierda y remontar. No a niveles de 10.000 habitantes, pero bueno, 5 o 6.000 habitantes llegar y después el resto visitantes y que haya una corriente de turismo de diferentes... Sí, sí, sí. Y que esté todo un vivo. Que sea todo vivo. Eso es, que sea un ayuntamiento vivo, eso es lo importante, esa es la clave. Vamos a ver más recursos de todos estos que nos has presentado que me está gustando muchísimo. Vamos para allá. Bueno, pues aquí nos hemos parado, justo a la entrada de Pola de Gordón. Estamos en el 15 de mayo, ¿no? Además, de verdad, 15 de mayo, día San Isidro. Día San Isidro y día que hace el aniversario este establecimiento. Eso es, eso es. Los antiguos dueños nos estaba comentando aquí, José, que esto lo inauguraron un 15 de mayo del año 60 y no sé cuánto. 62. 62. Ah, ya llovió. Segunda generación. Segunda generación. Lleváis aquí ahora 12 años vosotros al frente. Y bueno, pues aquí estamos, que se abre todos los días, con excepción de los martes, y tenemos este establecimiento abierto desde las 10 de la mañana. Hasta la hora de cierre, que puede ser 12, 12 y media a una, según, bueno, pues el cliente, ¿no? Exacto. Que... Sí, en los pueblos el cliente embarca mucho la pauta, ¿verdad? Eso es. Que creas, que llama, la pensión 15 de mayo, Pola de Gordón, las rutas, todo. Al final, este bar cumple todo, todos los requisitos. Oye, estamos hablando que tenéis una pensión que dais, me parece que son 8 plazas. 8 plazas. Sí, con habitaciones, con baño individual. Exactamente. Con lo cual estamos con todas las necesidades cubiertas. Y que tenemos que tener en cuenta, que ya nos lo han dicho ayer desde el ayuntamiento, que Pola de Gordón es punto de referencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos el camino de Santiago de El Salvador. Eso es. El camino olvidado. Pero ahora tenemos el nuevo proyecto de la zona alfa. ¿De Calleja? Sí, señor. El proyecto, vamos, que tenemos por aquí un montón de ciclistas que pasan por aquí, que vamos a tener un lugar para lavar esas bicis, que es muy importante. Efectivamente, que José nos estaba comentando, justo aquí al lado, una especie de estancia. Hemos conseguido un solar en el que, bueno, pues todas las personas que pasen por aquí, que se queden en la pensión, que disfruten de estas rutas y de este lugar, podrán tener su propio auto lavado. Un buen sitio para punto de referencia, para venir a disfrutar de una buena cerveza, una estrella, un buen vino, un Ramón Bilbao, exactamente. Y que estamos aquí, pues con un sitio amplio, una esquina magnífica, una terraza, que no se la explico para que no vengan corriendo y nos quiten el sitio. Eso es, con su toldo, por si hay demasiado sol o demasiado calor y posiblemente futura terraza más amplia. Sí, que estamos viendo que ya hay unas horas comenzadas y que eso ya está en marcha, con lo cual vamos a disponer aquí de un montón de posibilidades. Sí, 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 sí. Tenemos el proyecto Alfa, que lo tenemos aquí ya involucrado, tenemos un buen sitio para venir a disfrutar de un buen vino, una buena cerveza, un buen café. Y aquí te esperamos, por supuesto que sí, aquí te esperamos a todos y ya que me quedo con Elena, con la familia, disfrutando de esta buena cerveza. En 1959, entiendo que es la inauguración de lo que era el Cine Emilia, esto, ¿no? Efectivamente. Y que lleva ya un montón de años cerrado y que ahora tu corporación apuesta por convertirlo a él. El equipo de gobierno queremos convertirlo, bueno, mantener, más bien que convertir, mantenerlo como cine, la arquitectura actual, mantenerla. Bueno, mantenerla no, abrirla no, abrirla no, abrirla, bueno, abrirla, quiero decir, lo que es el edificio, la estructura, mantenerla como está. Pues eso lo vamos a transformar, la parte de arriba, en un museo geológico y un aula para impartir diferentes tipos de cursos. Cursos, presentaciones, formación en general. Esto es un punto de referencia de Ciñera que volvería otra vez a resurgir, ¿no? Bien, pues la intención muestra, como puedes ver, estamos intentando compaginar ocio, cultura. Y crear vida. Y deporte y crear vida a través de todo. Entonces, esto, pues, por supuesto, una vez gestionándolo, una vez que esté en funcionamiento, gestionándolo en las condiciones adecuadas, pues generar otra vez mucho movimiento de otra parte, de otro tipo de turismo como complemento a lo que vamos a tener en la Junge. No solamente al turismo, sino también a la vivencia del propio municipio. A la vivencia del propio municipio, claro. Es un, bueno, tiene, va a quedar 300 patios de butacas, que bueno, que es un aforo importante para la zona que están. Bueno, pues vamos a seguir viendo más cosas, más proyectos, más ideas ilusionantes de este equipo de gobierno. Bueno, pues hemos venido hasta Llanos de Alba. Estamos al ladito, al ladito de La Robla, en dirección a La Magdalena. Estamos en el capricho de Iván. Atentos. Iván con B. Bien, bien escrito, porque es el apellido. El apellido de Noemí, que está aquí al frente de este establecimiento. Ocho años ha cumplido hace unos días, a primeros de abril. Y me voy a coger la chuleta, porque tienen unas tapas impresionantes. La tortilla es la que triunfa. La tortilla de patata, la tortilla de pimientos, la picante, pero tiene una oreja. Tiene unas hamburguesas de colores, el pan de colores, unas hamburguesitas individuales, de tapa, interesantísimo. Y luego, por supuesto, tiene unas cervezas impresionantes. Entonces, ocho años dando el callo aquí, de martes a domingo. Tenemos las tapas a mediodía, tenemos las tapas de las tardes, un buen vermouth, vermouth todo de León. Me comentaba Noemí, dice, intentamos tener siempre productos de la zona, productos de cercanía. ¿Qué más me queda? Pues unas sopas guisadas, unos sándwiches en pan de barra, cosa diferente. Tenemos unas patatas fritas de todas las formas, colores y tamaños. Alioli, picantes, bueno, todas las presentaciones. Recordemos, hace unos días cumplió ocho años y por eso hemos venido a celebrarlo, al capricho de Iván. Bueno, pues seguimos en Ciñera. Me has traído a esta cancha. ¿Cómo la denomináis esto? Bueno, pues esto se llama el campo de fútbol de Ciñera. Es una cancha de deportes con un antiguo campo de fútbol. Y aquí es lo que veíamos antes en la infografía, lo que va a ser el rocódromo. Es decir, que este edificio desaparece y aquí es donde se crea el rocódromo. Entonces, aquí habrá un rocódromo exterior para infantil y profesional, cubierto y como veíamos antes en… Sí, muy moderno, con una estructura muy interesante. Eso es. Se mantiene la cancha de frontón y todo eso. Sí, sí, y se mantienen las canchas de deportes, claro, modernizándolas, reparándolas y dejándolo, bueno, todo nuevo, va a quedar todo nuevo. Este es un proyecto que también está dentro de este proyecto de dos años, tres años máximo. Tres años máximo, sí. Tiene que estar todo construido. Este era el antes de agosto del 26, creo recordar, tiene que estar rematado. Tiene que estar rematado. Si es antes o mejor. La intención nuestra es bastante antes. Sí, 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 pero bueno, los límites… Los límites los marca la propia Unión Europea. Sí, que tiene que estar acabado obligatoriamente antes de agosto del 26. Nos queda todavía algo por ahí que ver. Nos queda, nos queda algo bueno, lo de la transformación del campo de fútbol de Ciñera. Bueno, pues este sería el otro proyecto de Ciñera, interesantísimo también, que era lo que habíamos comentado, que las autocaravanas, el camping, ese nuevo ocio que se está implantando tanto, aquí va a tener su cabida, ¿no? Y luego en la parte de atrás donde existía antiguo el bar, ahí estarán las instalaciones. Aquí esto era el vestuario, oficinas del antiguo equipo de fútbol de Oviera y aquí es donde irá el restaurante, la cafetería, avanzará, habrá las duchas… Sí, todas las instalaciones para dar servicios. Para dar servicios, en fin, bueno, esto va a dársele una vuelta entera. Estos serían, todo lo que hemos estado viendo, son los proyectos que están ahí en Embrión, esperando que en estos días, de aquí a final de año, tienen que estar todos en marcha, a tope, porque luego quedan dos años solamente para acabarlos, ¿eh? Sí, sí, el dinero ya está ahí, solo falta todas las aprobaciones, todo… Falta sacar las licitaciones, bueno, que eso lleva un tiempo y empezar la obra, pero vamos, se intentará agilizar lo antes posible que todo el mundo pueda disfrutar de estas instalaciones. Todo esto ha sido organizado y cocinado dentro de vuestra legislatura. Sí, sí, todo esto, esto nosotros cuando empezamos en el equipo de gobierno, pues pensamos en hacer del turismo una forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos… Sí, ya que la inducción no estaba ahí dando juego… Dando juego, pues aprovechamos nuestra naturaleza, nuestra… maravillosa, y bueno, pues entre todos empezamos a madurar ideas que pudieran funcionar, ¿no? Y de repente, pues apareció también la zona alfa, que no nos vamos a olvidar… Eso es el complemento ya… De que es el complemento ideal todo, o sea, todo lo que hemos visto con la zona alfa es ideal. Oye, pues enhorabuena a tu equipo de gobierno, enhorabuena a todos por vuestro trabajo tan… tan grande y muchas veces tan oculto. Muchas gracias y adelante, adelante con todos vuestros proyectos. Gracias a vosotros y espero veros aquí en la inauguración. Por supuesto que sí. Gracias a vosotros.